Música Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí estamos con otra entrega de la guía desde nivel 1 Estuve pensándolo bien y voy a hacer, creo que voy a hacer 6, porque me preguntaron hasta dónde va a llegar esto Bueno, la idea es que voy a hacer 6 videos de esta serie, o sea, 6 series de videos de esta serie O sea, de 1 a nivel 10, de 10 a nivel 20, así sucesivamente hasta nivel 60 chicos Esa va a ser la verdad, así que vamos a hacer un montonazo de videos de esto Para que sepan todos desde nivel 1 a nivel 60 todo lo que necesitan hacer Así de grande, si no les sirve, no les alcanza con eso, bueno, ya no sé Así que bueno, vamos a hacer, hoy pude vender lo que son las best data, me dice 10M ahí Vamos a comprarnos todo ya, ya para poder ir a levelear tranquilo, sin tantos problemas La idea principal va a ser comprar un poco de vida para tener Vamos a tener acá, ya podemos comprar un poco más exagerado de vida Realmente estábamos muy, muy pobres Ahí tenemos 30 de estas salchichitas Vamos a comprar unas cuantas de estas para recobrar nuestros DS de Tamer La idea va a ser comprarnos unas 30 también No importa cuánto gastemos, porque la verdad que las necesitamos Estos los voy a comprar 5 de estos, así, para que me salven la vida de última Y me compro un par de estos también para reforzar También vamos a alimentar un poco estos DS, por si nos quedamos sin cosas Vamos a usar los B La idea va a ser principalmente tener un poco a mano de todo, viste Porque capaz que en una de esas estamos en problemas Y no está bueno que nos pase lo que nos pasó en la vez pasada Que estuvimos muriendo a cada rato Vamos a teleportarnos directamente allá Vamos a usar el jump de Worcester Vamos a seguir avanzando donde nos quedamos por última vez La idea va a ser llegar a los otros mapas Investigarlos un poco más Que entiendan un poco más de esto Tengan en cuenta que me ayudó mucho la best data que me dieron los Dovers Yo la pude vender fácilmente a 2M Y es algo que está bueno Bueno, justo nos dejó del lado de Wilderness Area Así que bueno, vamos a aprovechar, vamos a irnos por aquí Vamos a salir por este portal Principalmente he visto muchos de sus comentarios Muchas dudas La verdad que es la idea Vamos a ir viendo parte por parte un poco de esto Recuerden que todas estas cosas son poco a poco Se van viendo Bueno, si quieren aquí pueden matar a estos Bear Que la verdad que dan buena data Pero son un poco duros porque ustedes son vacuna Y ellos son data Esa no es la intención Exactamente la idea es encontrar algo que podamos matar fácilmente Y que nos dé algo bueno O sea que podamos comerciar Bueno, lo que principalmente vamos a hacer Es intentar conseguir un poco de ¿Cómo se llama esto? Debil data Con lo que serían los Debi mom Y vamos a intentar llegar también a nivel 25 o 21 Aunque sea para tener nuestra ultimate Principalmente es eso Vamos a ver si ya después podemos ir al lugar Que va a ser el último lugar que vamos a tocar de Western Antes de irnos a Ciberlake Y así que bueno Pero bueno, principalmente me voy a poner aquí a levelear Obvio lo voy a poner en cámara rápida La idea va a ser eso Voy a intentar no hablar esta vez en el transcurso de eso Y bueno, simplemente va a ser eso Y voy a ponerles una musiquita como tanto me pidieron Obvio que va a ser una musiquita sin música Porque si no me lo reportan al video Es un bajón eso Pero bueno, va a ser una musica así aunque sea Para que le haga fondo Ok chicos, así que bueno Me voy a poner a levelear Espero que les guste Y bueno, nos vemos al final Ah, voy a sacar también Lo que es estos Cosas Las voy a dejar a mano acá No tengo para agrandar esto No, no tengo para agrandar Vamos a dejar todo esto a mano Así no me molesta tanto Acá tengo las Las porquerías de estas Bueno Así que La idea que vamos a matar solamente va a ser a los de Bimon Así que bueno La idea va a ser eso Bueno Vuelvo cuando más o menos Estemos un poco más avanzados Y No, no tengo que verlo Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, volví. Paré un poquito, ¿no? Llegué a nivel 10 de Taber. Ya estaba a hacer el fin de esta parte de la guía. Vamos a hacer de acá, desde... Guía de Taber desde nivel 1 a nivel 10. O sea, eso hasta acá va a llegar a esta parte de la guía. Voy a volver a hacer otra guía desde nivel 10. Y bueno, aquí llegamos a lo que sería el primer premio de los de nivel 10. Por lo general, están todos los eventos. Por lo general, están todos los eventos, pero igualmente nosotros no los vamos a utilizar. No los vamos a utilizar. Si vamos a seguir siendo jodidos, no vamos a sacar estas cosas. Simplemente las vamos a sacar si quieren y las vamos a guardar en el Warehouse. Ok chicos, acá ya llegamos a nivel 10 de Taber. Principalmente estamos en Wilderness Area. Ya para este tiempo ya estamos en nivel 20 de lo que es nuestro Digimon principal. Muchos se preguntaron por qué no subía Oruga o etc. Y la verdad es que simplemente no lo veo como una cosa factible. Chicos, concéntrese solamente en un Digimon. Exceptuando que de repente hayan sacado un 4 de 5 o un 5 de 5 o que no sé. O sea, es posible, pero no sé. Y lo principal que pueden hacer es subir a lo que es su principal, que vendría a ser Agumon. Que es lo que les recomiendo que se saquen su principal. Un saludo a WillyAK95 que justo me escribió también. Lo saludo para que lo vea si lo vea en el video. El saludo. Y simplemente esto chicos. Se me llenó mucho el inventario. Vamos a ver si podemos sacar algún provecho de esto. Vamos a irnos a Digimon Far. Como vieron me morí una vez. Igualmente adelanté un poquito la parte en la que corría de vuelta hacia aquí. La corté directamente. ¿Por qué? Porque la verdad si no iba a ser muy tedioso verme correr hasta aquí. Y bueno, la principal tienen que tener en cuenta es que el único edge que tienen que guardar es este. El que se escanea por 125 bytes. Que es el que nos da data. Que después la vamos a canjear por bio más M para tener. Creo que con esto ya llegamos a nuestra meta de 20 M. Pero igualmente aún así vamos a intentar ir a ese lugar. O sea a CyberLake una vez que tengamos la Ultimate. ¿Ok? Chicos, recién con la Ultimate vamos a ir a CyberLake. Principalmente vamos a venir aquí. Vamos a vender los atributes. Porque sacamos un montón de atributes en vano. Estos de AP pueden servirnos para el guantecito. A ver, a ver, a ver si tenemos algún atribute que no nos sirva. No. Bueno, vamos a dejar los atributes por ahora. Por ahora. Esto no tenemos forma aquí de entregar los atributes. Así que bueno, nos jodemos. Por el momento nos jodemos. Lo que sí vamos a intentar. ¿Esto es de huevos? Sí, son de huevos. Bien. Vamos a retornar esto. Acá tenemos un M40. Acá retornamos esto. 364. Estamos recuperando un poco lo que gastamos en nuestro Hardcore Level EO. Por así decirlo. Hardcore Level EO habrán sido. No sé cuántos fueron. 30 minutos. 30 minutos de Hardcore Level EO. Chicos, sacamos muchos Sedge to Shukamon. Eso es algo interesante. Sedge to Shukamon. La verdad es que no. No les recomiendo que Hache en esto. Miren lo que piden de Data. O sea, pide 10 Data. Por cada inyección. Por cada inyección. No se van a poner a Hache en el Toshukamon. El Miotis también. Obvio son hermosos Digimons. Todo lo que quieran. Pero véndanlos, chicos. Véndanlos. Es mejor negocio venderlos a que... A que... No sé. Hay que intentar Hacharlos. Van a perder mucho dinero en vano. Eso es para más adelante, chicos. Después, más adelante, pueden tener los Digimons que quieran, chicos. Yo aún no pude vender el HD de Dobermon. Así que voy a intentar venderlos a estos. Después, a 5M o 6M. No importa. La cuestión es tener algo de dinero. La verdad es que teníamos 10M. No perdimos mucho. Perdimos un poco. Pero ganamos mucho nivel. Y también tenemos Data débil para vender. Ok, chicos. Y la Data se vende. Se vende. Ok. Eso es lo importante. Bueno. Es más que nada eso, chicos. Es más o menos un vistazo. Este es Digimon Farm. Acabillaje. El último lugar que vamos a ir es Ruines Históricas. No sé si vamos a ir en nivel 20. O vamos a esperar hasta el nivel 25. Pero seguramente sí vamos a ir en nivel 20. Así nomás. Pero bueno. Esto va a ser desde la guía. Desde nivel 10 en adelante. Que vamos a hacerla así. Desde la guía de nivel 10 en adelante. También la vamos a hacer en partes como esta. Yo dentro de poco ya se me va a salir el BAN. Ya estuvimos. Ya hice el reporte correspondiente. De que el BAN era indebido. Y ya en estos días creo que me van a sacar el BAN. Así que si no es para esta semana. La semana que viene vuelvo a subirlo. Así que bueno chicos. Espero que les guste mis videos. Si el video les gustó denle me gusta. Compartan y suscríbanse. Nos vemos chicos. Hasta luego.